Hice mi primer viaje a Brasil en junio del año 2016, sin saber que en ese viaje conocería el amor de mi vida. En julio de 2016, fui a la iglesia de un pastor amigo mío y vi por primera vez a Ingrid. Una salvadoreña que intercambiaba miradas conmigo. Luego de repente la vi cantar y cuanto más de ella cantaba, más me encantaba. Ese día por ser yo la persona que tomaba fotos en el evento. Intercambiamos números y desde aquel momento comenzamos a escribirnos los primeros mensajes. Durante los primeros seis meses fuimos muy buenos amigos a distancia. No puedo dudar lo mucho que él me gustaba y sabía que después de algún tiempo había llegado el momento de reencontrarnos por segunda vez. Viajé, nos reencontramos y después de diez días increíbles al lado de él, el 9 de febrero de 2017 me pidió que fuéramos novios de rodillas. Colocando un anillo en mi dedo y en su dedo junto con un lindo poema. Los anillos representaban compromiso con la relación aún en la distancia. Ahí comenzó oficialmente nuestra historia. Con el pasar del tiempo, sentí en mi corazón la fuerte seguridad de que repasa todos los días de mi vida con ella. A pesar de las diferencias de cultura, en los tres años que se pasaron de noviazgo, sentía que la única cosa que podría suceder sería amarla de forma más intensa. Por eso, el 4 de julio de 2019, de forma planeada, en un lindo restaurante de la ciudad de Uberlán y con mis manos temblando, comenzó a sonar nuestra música preferida. Me arrodillé y la invité para que se convirtiera en mi futuro esposa. Hoy realizamos el paso más importante de nuestra vida, con amor vibrante en nuestros corazones y rodeados de las personas que más amamos. Gracias por formar parte de nuestro comienzo y nuestra historia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!